¡Suscríbete al canal! Aquí habla el técnico, dice que no le incomoda el hecho de que ya esté la directiva planteando el torneo entrante y no lo tomen en cuenta. ¿O los resultados sean suficientes para que ellos puedan planear mejor? No hay ningún problema. No sé si esto me involucra o no. Yo creo que me involucra directamente. ¿Y ahí perdidas lo están acostumbrados a considerar para el siguiente partido? Me acaban de decir que está de alta que puede entrenar. Voy a ver. Voy a ver qué tal nivel. A mí me gustó la conducta de la adversidad. Vamos a ver. Amigos de Lo Universal, sigan al pendiente de nuestras redes sociales y también de nuestra página web. Saludos.